Sí, ayer alrededor de las 17 horas, ahí en un momento en que nos encontramos realizando patrullaje de prevención en Ruta Nacional de 788 y 35, ahí juntamente con el personal de Posto Cañero, y dando colaboración al operativo Río Actua que estamos haciendo en época estival. Bueno, se logró ahí en el cruce de rutas, ubicaron un individuo que estaba haciendo autostop, bueno, se le pide las identificaciones, ¿no es cierto? Y bueno, ya consulta realizada en el sistema, resulta que tiene pedido de captura por la justicia de General Pica, ¿no? En el cruce de ruta de la 35-188, ¿fue comisario? Exactamente, sí. Este hombre, aparentemente, se dirigía a una localidad de Mendoza, y bueno, al chequear ahí en el sistema, tiene un pedido vigente, ¿no es cierto? Por la justicia de acá, de La Pampa, ¿no? ¿Tenía algunos otros antecedentes esta persona, sí? Sí, tiene fondos antecedentes tanto policiales como judiciales, muy conocidos sobre todo en la zona de General Pico, y fue primeramente puesto a la justicia, bueno, y hoy en la mañana ya fue traslado a General Pico. ¿Comisario, otra persona, ¿saben hacia dónde se dirigía, no? Tengo entendido que se dirigía a San Rafael, Mendoza. ¿A qué se debe que haya sido la identificación de esta persona? ¿Alguna actitud sospechosa, nerviosismo percibieron en él? Sí, correcto. Ahí esta persona por ahí, cuando uno tiene ya que bien estas cuestiones, cuando se lo va a indicar, ¿no es cierto?, se muestra cierto nerviosismo, ¿no es cierto?, que es detectado por el personal del caso. ¿Cierto? Al pedirle la documentación, por ahí se le pide explicaciones a dónde va, a qué se dedica y da alguna respuesta ambigua, que no es clara, ¿no es cierto?, y me da la pauta que algo hay, ¿no es cierto?, y por eso se produce una identificación más profunda, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!